La magia se fue, llevo todo el día en la cama Ya no quiero estar de pie, yo no sé si perdí la fe Pero nada de lo que hago me hace sentir que estoy bien Vivo y respiro, trato de contarle a Dios Que me hacen falta mis amigos, cumpliendo el objetivo Pero igual me siento perdido, no encuentro el camino Solo espero que al final del viaje todo tenga sentido Solo, me siento tan solo Rodeado de todos, me siento más solo Música 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 Música